La Comisión de Salud del Congreso del Estado consideró que la población tamaulipeca no debe entrar en pánico por la muerte del paciente liberiano infectado de ébola en un hospital de Dallas, Texas, o por temor a que la enfermedad llegue a la entidad. Entonces, pues obviamente nos alarma a todos, esto pudiera causar inclusive una crisis de pánico entre la población, pero finalmente, pues bueno, las autoridades sanitarias del vecino país, todos lo sabemos, es la capacidad que tienen para acercar ese posible riesgo y bueno, tenemos la confianza de que no nos vamos a exponer a tal situación. Señaló que la alarma a nivel federal que mantiene la Secretaría de Salud por la epidemia de ébola no es por el caso registrado en Estados Unidos, por lo que la mayor preocupación para los tamaulipecos no debe ser que un enfermo con dicho padecimiento cruce de la Unión Americana a México. El riesgo mayor que tenemos como tamaulipecos y como mexicanos no es precisamente el vecino estado de Texas, que ha tenido o ha reportado un caso, sino los miles de casos reportados en otro continente y que seguramente nos expone a que cualquier mexicano pudiera contraer la enfermedad en alguno de esos viajes a los que estamos obligados como seres humanos de repente a realizar. Entonces, yo creo que la alarma no es precisamente por el caso de Texas, sino más bien por cómo esta epidemia ha ido creciendo en otro continente. Por último, el diputado de Movimiento Ciudadano dijo que en las aduanas y puentes internacionales del país, las autoridades del sector salud deberán mantener la vigilancia de manera permanente para evitar el ingreso de personas infectadas con ébola. Todo esto sin llegar a provocar pánico entre los ciudadanos. Con imágenes de José Quiñones para Noticias Canal 4, José Saldaña.